¡Hey hola chicos! Sean bienvenidos al episodio número 5 de la serie de Pokémon Plata Funalock. Aquí estamos de nuevo, otra vez, con la serie. Sí, no me morí, no perdí, no me funaron. Seguimos con vida en esta serie. Ya ven que subí un episodio especial en el que combatía contra Noobster, que fue mi rival en esta primera jornada, en los combates de Shodan. Pero eso sí, gané con mucha facilidad porque mi equipo estaba rotadísimo. O sea, tengo muchos iniciales, evolucionados, pues sí tenía todas las de ganar. Y si perdía, pues qué menso, la verdad. Pero, pues bueno, Noobster también jugó lo mejor que pudo. La tenía muy difícil, pero hizo el esfuerzo y eso se agradece. Y espero que no pierda. Se me hace que le tocó contra uno de mi equipo. Es que a lo mejor me equivoco, mejor no digo nada. Pero se me hace que le tocó contra uno de mi equipo y perdió el de mi equipo. Noobster se me hace que ganó. No estoy muy seguro, pero por lo que vi en Discord así pasó. Pero bueno, quién sabe. Todavía no sé, no estoy muy enterado. De hecho no sé cuándo voy a subir este video porque se me hace que me tengo que esperar. Hasta que terminen todos los combates de eliminación. Pero bueno, vamos a comentar algunas cosas porque tengo sanción, amigos. Tristemente tengo sanción. Ya lo comenté igual o lo dejé en un comentario fijado del último episodio. Igual se me hace que lo comenté en el combate de Shoutdown. Pero igual lo comento aquí rápido. Que básicamente yo en el episodio pasado, después del líder de gimnasio, nos teníamos que quedar justo ahí. O sea, vencíamos al líder y hasta ahí. No nos podíamos avanzar ni capturar ni todo lo que yo hice después del gimnasio básicamente. Entonces me sancionaron por eso. Por eso luché solamente con cuatro Pokémon. Y pues bueno, yo no leí las reglas bien. O sea, yo pensé que eso no importaba. O sea, nada más con que tuviera el equipo como quedara al final del episodio. Pero no, era al final del líder y hasta ahí ya no podías hacer nada. Entonces, básicamente mi sanción es que tengo que dejar en el PC permanentemente a los Pokémon que atrapé. Y el huevo que salió. Que sí, el huevo también. Este huevito, Gael, es el que más me duele la verdad. Porque será un Hundum. Bueno, un futuro Hundum. Pero bueno, no se preocupen que guardaré los motes que atrapamos. O sea, no se van a desperdiciar. Sino que después vamos a ponerle otro mote a otro Pokémon y así. Supongo que primero se lo voy a poner a Fer. Luego a este Mew. Y luego a este Gael. A Ernesto. Entonces bueno. Ya, a partir de aquí no voy a... Bueno, voy a hacer cámara rápida para llegar a donde nos habíamos quedado. Porque, amigos, felicitos. A ver. No sé qué objetos conseguí exactamente. Bueno, técnicamente los objetos sí me los puedo quedar. O al menos eso no lo vi en las sanciones. Pero bueno, igual los objetos ya los había conseguido antes del gimnasio. Entonces, en sí no hay problema por eso. Según yo. No recuerdo qué objetos conseguí después. Pero igual los iba a conseguir. Y no los hice en combate. Así que supongo que eso no me afecta. Espero. O si no, ya en el siguiente combate voy a tener menos 20 Pokémon. Pero bueno, voy a agarrar este Bongudini. Ah, y una disculpa porque sigo con la tos. Entonces no puedo cortar la tos. Entonces supongo que voy a mutear y voy a poner música. No sé, random. Entonces si de repente escuchan música random. Pues es porque estoy tosiendo. Sí, una disculpa. Todavía no lo controlo. A ver, vamos por acá. Igual, o sea, terminando esta ruta de aquí. Que ya atrapamos Pokémon. Es una cueva. Y luego saliendo de la cueva tenemos otra ruta. Entonces tenemos todavía zonas de captura, amigos. No se preocupen. Vamos a conseguir un Pokémon. Y voy a tratar de no avanzar o no hacer demasiado largo los videos. No tanto porque no me gusta hacer los ladros. Sino porque siento que me voy a tomar un poco más con calma. Holy shit, con los Pokémon, con Shurraden, eh. Me voy a tomar con más calma la serie. O sea, hice cuatro episodios. Y luego estuve un tiempo sin subir el video. Porque había llegado a mi límite. O sea, ya no podía seguir avanzando. Entonces no tiene caso hacer dos episodios de 50 minutos. Para hacer toda la serie. Entonces no lo disfrutaría tanto. O a la larga no lo disfrutaría. No sé, es raro, pero. Los voy a hacer de 20 y tantos minutos. O sea, no demasiado largo. A ver, vamos a ver. ¿Qué quieres tú? No te había visto antes. Es que es muy fuerte. Pues... Mi equipo está pronto. Más o menos. Más o menos. Holy shit, no quiero toser. No puede ser. En mi cabeza, si no toso. No tengo tos. Y pues me curo. No sé. Porque todos tienen tormenta arena. What the fuck? Pantalla... No, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Vamos a cambiar. Slowbro también tiene la misma habilidad. O sea, ¿qué randomizar hizo Rake? Que todos los Pokémon tienen esa médica habilidad. Voy a sacar a Ronald. Ok. Ronald se me hace que esté perfecto para eso. Aguanta la tormenta arena. Le aumenta la defensa especial. Igual es un Slowpoke. O sea, ¿qué me puede hacer el mendigo? Aparte de evitar cruce objetos que no lo voy a usar. Que se me hace que no tengo. ¿Verdad? Está bien. Y espero que se esté grabando. Porque si no, pues aquí estoy hablando solo. Eh... Lleve hojas. Vamos. Ok. Vamos a Empolion. Que está muy bien el... Este Ronald. El Empolion. Pero necesito que aprenda un ataque tipo agua. O sea, llueve hojas está rurísimo. Pero mira. Me va a caer el ataque especial. Entonces solo lo puse a una vez. Luego tendría que cambiar o hacer algo. No sé. Tengo que ver a futuro, amigos. Para no quedar en los siguientes combates. Porque ahorita tuve suerte. Pero luego quién sabe cómo me vaya. No sé cómo vayan los demás. Por lo que vi, alguien tenía un... Un Binazón. Se me hace que alguien tenía un Binazón. Un Dragonite. Un Umbreon. O sea... Todos tenemos un Pokémon que destaca. Y que hace que tengamos miedo de los demás. Eh... No sé. ¿Qué Pokémon dijo? Anda hablando. A Meowth. Ok. Sí. Le ganamos. Paso. Ok. Meowth nivel 10. Ejeció presión a la Shoe. Eh... Voy a hacer bebe hojas. A ver si lo debilitamos. Tengo el ataque bajado. Lo sé. Pero igual es un Meowth. Ajá. Ah. Sí valió la pena. Buena. Ok. Bueno. Ronald. Vamos. Quiero llegar y... Y atrapar un Pokémon en la cueva. Mínimo atrapar un Pokémon. Antes de acabar el episodio. Ahí se oyen los cliquazos. Perdón. A ver. ¿Y qué me dices? Intentaré ser el mejor con mis favoritos. Como soy tan fuerte. No uso los mismos Pokémon que todo el mundo. Yo antes pensaba como tu amigo. Pero el competitivo te arruina los sueños y esperanzas. ¿Bien? Así cuando yo empecé a jugar Pokémon Chowdown. Yo... Mis equipos siempre eran con mis favoritos. Y siempre perdía. La verdad tristemente. Fue en la época en la que aún es loco. Iba a tener tormenta arena. La verdad. Iba a tener tormenta arena. Si no tiene. Me siento estafado. Si tiene. Amigo de Solichi. Ya sé cómo llamarla a mi episodio. Vamos a... Uy. Escapamos. Ah. Es que un... Hubo una época en mi vida. En la que yo jugaba mucho Pokémon Chowdown. Y estaba en un grupo de Facebook. Donde todos... Esto ya es ridículo, ¿eh? Donde todos jugábamos Pokémon Chowdown. Y hacíamos nuestra liga Pokémon. Y todo eso. Y yo me sentía súper orgulloso porque... Eh... Bueno, no tanto. Al principio no tanto. Porque... Pues les digo. Usaba mis favoritos y perdía. Pero luego ya empezó a usar equipos un poquito más elaborados. Y llegué a ser campeón de ese grupo. Y luego me dio risa porque... No sé qué fue la primera vez que quedé en una comunidad de Pokémon. Es... Ah, ya entendí. Estoy bien inmenso, ¿eh? Estoy bien inmenso. Que la... Que la tormenta arena es de... O sea... Que me muero, ¿eh? Apenas caí que la tormenta arena es de mi plumo. Por eso todos la tenía. No mames. Eh... ¿Puedo dejar de quedar por un segundo, por favor? Eh... Ya, esto es una tontería, ¿eh? Perdón. No me había puesto a pensar que... Queda de mi plumo hasta que dije... Es que es ridículo que todos tengan tormenta arena. O sea... Ah... Bueno, ya. Que la... La segunda peor quedada de mi vida es un Pokémon. Bueno, ya. No importa. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Es que ya. Qué vergüenza. No, no. Quiero tu número de teléfono. No, mira. No me hables, por favor. Vámonos. Ah... Eh... Ya no quiero hablar. Qué... Qué tonto. Perdón. No había caído en cuenta. No, no. Dios, ya. O sea... Es que... Puedo dejar de ser ridículo. Eh... Roldan. O ya podría llamarte Roldan. Eh... Rotom. Ok. Rotom. Con granizo. Pero mi tormenta arena. Es más fuerte, amigo. Lo siento. Ahí está mi agua. No sé qué me hubiera beneficiado más. Se me quedan más o menos tablas. Eh... Vamos a hacer a LUT. Pantala de LUT. Pero a LUT es físico. A ver, déjenme terminar mi anécdota. Básicamente, eh... Quedé porque, según yo, estaba hablando con los mismos de mi grupo, donde yo era el campeón. Según. Y, eh... Más bien pasó de que un amigo de ese grupo comentó en otro grupo, donde también era miembro. Y supongo que era público, porque a mí también me salió. Entonces, o me habían agregado y no me dijeron. Pero el caso es que el otro sujeto, que es especial, se llama Ariel. Y lo menciono porque... Luego les digo porque. Pero bueno. Es irrelevante ahorita mismo. Pero el caso es que él estaba diciendo que él era el campeón. No sé qué más. Y yo llegué todo refasero ahí. Todo arrogante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que tú eres el campeón? ¿Qué? ¿Yo soy el campeón? ¿Qué? ¿Quién sabe qué? Y luego ya me di cuenta del nombre del grupo. Y dije, ah... Bueno, ya funame si quieres. Pues sí, básicamente eso. Pero bueno. Lo menciono a este amigo. Que ya hace mucho que no hablo con él. Pero sí sigue siendo amigo. Sigue siendo pana. Ariel. Que por él tengo esa manía de decirles holas a todos. O holas. Así. O sea, nada más es hola con una S al final. O holas. Porque él siempre saludaba así. Y él me lo pegó. Entonces, el holas es del patrocinado. O... No sé si es así, ¿verdad? Pero... Es marca patente de mi amigo. Entonces, yo... Él lo decía a cada rato que hablábamos. Saludaba a holas. Y de ahí me lo pegó. Y luego ya se lo pegué a mis amigos. O... Bueno, no sé. Sí, dicen holas, la verdad. Pero... A ver, tampoco. No sé. La verdad, ellos tendrían que decir. Sí, dicen mucho holas por mí. Pero más bien, ellos piensan que yo le agrego la S a todo. Una carta para... Ah, no lo randomizó para que no vean cartas de objetos. Me decepcionas. Me decepcionas, amigo. Es lo primero que yo hago. Un Jump Plus. Sí, porque ya sé que yo tengo la suerte de que me tocan cartas. Cartas y otros objetos atrás. Rompemoldes. Ojo, el Jump Plus. No voy a escapar. Igual me voy a dar buena experiencia. A lo mejor me la pienso aquí para leveliar. Ah, Pokémon. Déjenme salir. Salimos de Pokémon por dos. Voy a escapar. Ya, déjenme salir de la hierba, por favor. Llevo el tosado desde aquí. Ya. Joder. Ah, y luego nos bugeamos. Bueno, espérate. Pokémon. Salimos. Ya está. Ok, hay un objeto acá. Sí, vamos a tener que pelear más. No sé, Dani es como un atrayente de Pokémon salvajeta. Casi un tosado tanque. Casi, pero no. Se quedó. Es un tosado bebecito. Vámonos. No, no quiero pelear. Alerta. No, quiero escapar. No quiero debilitar a los amigos. No puede ser. Estoy modo pacifista. Ajá. Joder. Joder. ¿Cuál era el botón del fast? Ahí está. A la shit, me asustó. Que estaba cargando el ki. Empujón. Bueno. Ahorita, en estos momentos, no está tan mal. Joder. Joder. Ah, ya. Por fin. Joder. Esquivo media hora aquí con los Pokémon salvajes. He encontrado un Pokémon muy bueno en la hierba alta. Creo que me se olvidan. Oh. Este tenía un Poliwax. Se me hace. O Nidoran. Algo así. Borgon. Jujud. Ah, bueno. Mira. Es un Pokémon de Yotron. Telo algo. Oh. ¿Tiene impulso? No, descarga. Si impulso se activa después. Perdón. Vamos con estallido. Ok. Le hacemos un estallido. Y matamos al pobrecito Huthut. Huthut y Nocturl. Nocturl. No sé cómo le dije, pero me gustan los Pokémon, pero en cuanto a estadísticas no son muy buenos. Yo siempre tenía uno y me di cuenta que eran muy buenos. Pero es que ya lo había comentado. Siempre le comento que juego esta versión Hearth Gold. Que no elijo a Pidgeot. Que en teoría es objetivamente mejor. Porque no me gusta el spread que tiene cuando tú lo ves de espalda. Se me hace muy feo. Perdón si les gusta a ustedes, pero no sé. Parece como un casco las plumas que tiene en la cabeza. Entonces no me gusta. Se me fue. ¿Te gustaría tener estas? Sin nutritiva, cola de Slowpoke. Solo te costará un millón de Poképesos. ¿Te gustaría? No, la verdad no me gustaría. Dicen que te cura la tosa. Ah, pues dame 20. Por favor. Vaya, pensaba que los niños de hoy en día estaban forrados. ¿En serio? Tú ves. O sea, tú pasas por la calle. Y ves a un niño con 10 mil dólares en efectivo en la mano. Todo el tiempo que sales de tu casa. Pues lol. En Latinoamérica no pasa eso. Aquí toque para sí. No sé por qué lo hable en la enfermera de Joy. What the fuck. Ok, vamos a curarnos. Y ahora sí. Bueno, se me hace que falte un combate. Con un güerito. Y luego ya podemos atropellar un Pokémon. Y esperemos que nos toque algo bueno. Ok, sí, mi equipo está recuperado ya. Y un día voy a leer completamente a la enfermera de Joy. Se lo merece. Ella nos cuida gratis, amigos. Vamos a pelear ya que estamos aquí. Joder, estoy apretando el voto equivocado. Esa medalla. Es de Ciudad Malva. Ganaste a pegaso. Pues sí, no me gusta presumir. Que le gané a un tipo con 6 Pokémon. Yo también tenía 6, entonces justo. Entonces no debería presumir tanto. No me importa. Vamos. Tiene un Gengar. Y un Glyscore que se mató solo. Vamos con Hueso Madal. Debería bastar. Mira, uno por una manita y el otro para la otra. De nada, es lo mismo. No, crítico. Bueno, nada más para uno. Le di en medio. Ahí está. No puede ser, Gaby. Ah, mucha experiencia. Puzzle. Puzzle. ¿Cómo le hicieron ustedes? Puzzle. Puzzle. O otra pronunciación mejor dicha. No, no lo fallé. No, porque es así. Ah, el turno muerto. Buenísima. Pues Dómeda, que ahí está. Fijamos que el otro turno no existió. Ok, de una también. Mira, Dani de una. One hit que yo. Holy shit. ¿Qué más? Sácame otro. Sácame otro que lo debilitamos de un golpe. Azurril. Ok, perfecto. De un golpe también, Dani. También, ¿verdad? Ah, que sí. Ah, que sí. Eh, Hueso Madal. Ah, que sí. Si no lo fallas, sí. Mira. Ah, ¿de uno? ¿De uno? Ah, ¿en serio? ¿Cuál fue el primero? En serio, una Azurril tiene más defensa o más suerte, en este caso, que un Frabi. ¿Lole? Eso sí me impresionó. Conozco mis debilidades. Ah, buenísima. Bueno, todos, de hecho. De hecho. Es más difícil cuando... Bueno, al menos a mí me pasa. Que es más difícil decir tus... ¿Cómo digo? Debilidades o tus defectos a tus virtudes. Siempre pasa que dices así rápido tus cosas malas, pero cuando tocan decir tus cosas positivas, te las piensas mucho. Así como que... Puede ser porque en sí no te la sabes o porque tampoco quieres ser presuntuoso. No sé, quién sabe. A ver, vamos acá a la Cueva Unión. Y como ven ya no es el área porque le bajamos los gráficos. Estamos en modo humilde. Ahí va. Vamos. Modo humilde activado, amigos. ¡Oh! ¡No, no mames! ¿Sí lo puedo atrapar? ¿Sí vale? ¿Sí vale esto? Por favor. Amigos, estoy feliz. Era Gael, ¿no? Este se tiene que llamar Gael, ¿eh? De a huevo. Vamos a hacer de fuego. Ah, no afecta. No sé, pensé quién está generando una recta, ¿va? Bueno, vamos a atraparlo. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago, amigos? Oh, dejo que me ataque para que se active el efecto de su pora. Vamos con Pokeballs, ¿ok? ¡Holy shit! ¡Qué coincidencia más! ¡Lol! O sea, pierdo al fondo huevito, pero me dan otro. ¡Oh, qué bonito! Presente, ¿no? Pero hazme ataques físicos para que te menenes o algo. ¿Qué le hago? Juanito, ¿qué tienes? Movimientos. No, no lo voy a atacar. No. Lyson. Movimientos. Divide dolor. Este le puede hacer un poquito de daño, tal vez. A ver, vamos a ver. A lo mejor, no sé. A lo mejor hasta le rompo la barra de vida, ¿sabes? A ver, vamos a ver. Ahora sí hace ataque físico. Vamos a hacer dividido dolor. A ver si funciona. ¿Eh? Pues nada más me dio el intermín. ¡Qué menso! Bueno, ya, perdón. Lo tenía que intentar. Pero era lógico que no iba a pasar. ¿Qué más? Movimientos. Yo veo hojas, pero es que es muy potente. Lo voy a matar. Tomás. Movimientos. Voy a intentar con puño hielo, pues que está a nivel 7. Ese es el problema. Plumón. Garra metal. Garra metal se me hace que no lo mata. Por favor, que no lo mate si no voy a quedar. No puede ser. Voy a lanzar una Pokeball nomás por si acaso. Mira, mínimo la Tormenta Arena le va a hacer un poquito de daño. Ok, imitación. ¿Qué hace eso? Ok, chup. Ah, bueno. Espero que no se le quede permanentemente esa shit, ¿no? Por favor. Ya sé, hay colmo. Sí. Kung Doom. Buena, buena, buena. Vamos a lanzar una Pokeball nomás para la suerte. Porque es que no confío en que el Garra metal le vaya a no debilitar. Uno, dos, tres, tres. Ay, bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque si no, es que no. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Vamos. O sea, ya más Gael. Sí, sí, sí. Sería Fer, pero es que, joder, la coincidencia en la vida. Fer, no, coño. Es Gael. Vamos a ponerle Gael. Joder. Y hace poquito fue su cumpleaños, ¿eh? Sí, que me comentó. Tristemente no subí video ese día. Si no, pues a lo mejor me voy a comentar en ese video. Pero, bueno, no importa. Feliz cumpleaños atrasado, Ernesto. Eh, pues no tengo por qué devolverme. Vamos a seguir un poquito más. Ok, sí, voy a avanzar. Eh, qué mal me hubiera salido, pero... Luponi tampoco está bien mal, pero... No, es que la coincidencia estuvo muy OP en un momento. Voy a escapar. ¿Puedo ser repelente? Sí, bolsa. Eh, supongo... Voy a seguir un poquito más. Nada más porque al principio hablé un montón. Y no manches, tampoco es plan de solo hablar. O sea, hay que juegar. Juegar, sufrir y con tos. Eh, un palo. Un palo... Es el de... El Farfetch'd, ¿será? No sé, pensé en un palo como de Marowak. Pero, pues no. Eh, si hay luz, no me asusta la cueva. Así de fuerte los Pokémon. No, me asustan. ¿Sabes? Se me hace que lo liman, pero bueno, no importa. A ver. Ok, el Scoop de Fuego. Es el que ilumina la cueva. Ah, la shit. Ok, Arcanine. Tengo un ataque para él. Ok. No lo falles, Andy. No puede ser. Oja filada. Cuidado con el golpe. Cuidado. ¿Cuánto hace eso? No hace mucho. Ok, bueno. Bueno, cuidado con el crítico igual. No falles doble, por favor. Dispare Mora. Ok. Me arrojó baba. Para que vaya más lento, supongo. Pero... Eh, a lo mejor así es más rápido. Pues, hombre. Joder, me hace más lento. Pero lo que no quiero es fallar, por favor. Dani, ¿qué te lo hacías de un golpe? ¿Para qué te lo haces de emoción? Se le subió la fama. Ahí está. West Hamlet. Vamos. Ah, mira. Ves. Quisiera matar a un golpe. Pero ¿por qué es el loco? ¿A quién le está...? Ah, nosotros le está intentando dar al entrenador. Para acabar el combate frame 1. Pero pues no pudo. Ok, bueno, Dani. Al 18. Ok. No aprendí nada. Solo tenía uno. Sí. Es que está a nivel un poquito alto. Es que sí. En este juego no puedes decir que los entrenadores están a nivel alto. Sería una ofensa para el IQ de la gente. Embargo... Ah, no es la mejor MT. Na... Na... Eh, nada... Se hace que no había nada arriba, ¿o sí? Ah, voy a evitar gastar... Sí, había algo. Ok. A ver. Oh, un Shed Ninja. Holy Shed. A ver, ¿esto qué es? Es más revivir. Bueno, no, no me sirve. Ups. Eh, sí, no, no, no. Lo voy a vender, supongo, para comprar más Pokéballs o repelentes. Igual y me sirve. Vamos para arriba. Ok. No habían muchos entrenadores aquí hasta donde yo recuerdo. Yo me lo... No. Sí, me lo podría haber saltado. Pero pues ya peleamos. ¿Qué tiene? Wow, qué sorpresa. No espero haber a nadie por aquí. Pues... Bueno, es que es el único camino que hay para llegar a la otra ciudad. Entonces no me quedaban muchas opciones. Una espinda. Ok. Oh. Bueno, mi espinda es más chida. Se llama Juanito. Ahora, mira. Ahora sí está bien decir... Ah, no. Pues que es una espinda. Ya sabíamos que iba a tener eso. Eh, no dije nada. Eh, vamos con el estallido. Ok. Joderando. Es que veo otra mentadena y me salo. Es que le digo que me caí mal esa mentadena y me diga habilidad. ¿La odio o la odio? Eh, yo primero. Fallo. Ah, comenzó. Ok, a ver si ya no puede ser. Nos quemamos. No, eso no tuvo sentido. Nos quedamos ciegos. Eh, vamos con resplandor, supongo. Oh. Oh. Empieza a brillar dan y la luz quema las retinas de espinda que no tiene. Pues sería debilito. Súper lógica, amigos. Ok. Y me dio mucha experiencia. Es agradecer. Wow, vaya victoria aplastante. Pues sí. Me alegra que lo aprecies. No habrá nada acá. No, no hay nada. Peleamos. Ah, adiós. Ok. Eh, es que ya nada más queda nada para llegar a Pueblo Azalea. O sea, holy shit. Quisiera atrapar un Pokémon. Pero... Bueno, igual en el siguiente episodio podemos atrapar a... Ah, o sea, afuera de esta cueva y luego aparte en el pozo. O sea, podemos atrapar ahí. Vamos con estallido. Ok, sí. Sería interesante atrapar así y luego hacer otro episodio para el líder de gimnasio. Sí, amigos. Sí, amigos. Y así le beleo. O sea, acaso salen Pokémon interesantes para meter al equipo. Porque sí, tengo que quitar a algunos de los Pokémon de tipo agua. Porque el eléctrico a la larga va a ser un problemón. Y no quiero tener problemones en la vida. Eh, Podigón Z. A ver, vamos a sacar a Ronald. Para ver cómo hubiera hecho en el combate contra este monster. Ok, Podigón Z. Lo bueno es que los tiene a nivel bajo. Ok, ocho. Eh, supongo que yo rojas. Hubiera hecho yo rojas igualmente. Es el primer ataque que tengo. Y luego... A lo mejor él hubiera pensado... Bueno, va a cambiar porque se bajó el ataque especial. Pero no, yo me la jugaría con portazo. Y que le haga un poco de daño. Y esté derrotado. Ok, nivel 18. Eh, igual se me hace que voy a poner en la Yout. Otro hundur. Este, el nivel máximo del líder. Para que no se me olvide después. Que todos lo tengan presente. Y no, no andemos preguntando. Que cuál es el siguiente líder de gimnasio. O qué nivel está. Eh, mi hundur también tiene velocidad extrema. Eh, hola. El mío es de Ashira. ¿Qué te dirá eso? No digo nada. Igual en el siguiente episodio meto al hundur. Es que un tipo fuego se agradece mucho. Ok, buena experiencia también. Ok, y sí amigos. El Sanjay. Wow. Sanjay Singin. Era de Victorious. Oh, Streetly. Ok, me dices algo. Muy bien, ya lo he decidido. No me iré hasta que mis Pokémon se hagan más fuertes. Y este tipo se queda en la cueva para siempre. Creepypastas. Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí chicos. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden dejar un like si les gustó. Si les entretuvo. Si ya se estuvieron aquí por más de 5 segundos. O si adelantaron el video y llegaron hasta este punto exacto. Dejen su like. Que eso se agradece mucho. Y apoya muchísimo a este canal. Que va en crecimiento. Así que. Sí, pues no manches. Ya casi llegamos a los 3.500 suscriptores. Eso es muchísimo. Entonces, wow. Gracias chicos por el apoyo. Porque básicamente por ustedes. Es que sigo aquí. Y bueno. Igual seguiré aquí. Porque a mí me gusta hacer esto. Entonces, ya hay. Mita y mitad. Entonces, bueno. Nos vemos chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.